de tratamiento, es decir, sus incapacidades serán apreciadas tanto en sede administrativa como judicial, aplicando criterios de evaluación uniforme previamente establecidos y no con arreglos a pautas discrecionales. Lo cual, dice, además tiende a evitar disputas letijosas y por ende a conferir al sistema de reparación el carácter de automaticidad pretendida. Por lo tanto, dicen tales condiciones, la decisión del juez en cuanto omitió aplicar el baremo para la determinación del porcentaje de incapacidad, su pretexto de considerarlo una tabla meramente indicativa, aparece desprovista de fundamento normativo. Máximo insisto en esos casos donde no se declara la inconstitucionalidad del artículo 9 de la 26.773, aspecto que yo siempre que analicé esa norma, dije que el abogado que pretendiera cuestionar ese tema debía plantear la inconstitucionalidad del artículo 9. Años después la Corte va a avanzar en ese mismo criterio. Este es un fallo, quizás el que más incógnita señala en lo que yo vengo marcando, que es de Silis contra la Caja, un fallo del año 2017, de marzo del 2017, donde yo lo planteo como interrogante, ¿qué ocurre? Digo, ¿la Corte mantiene el precedente de Castillo y Oblegón? ¿Por qué? Porque de Silis era un trabajador que no había ido a Comisión Médica, porque decía que era una enfermedad no alistada y por lo tanto pretendía que directamente la justicia fuera la que verificara el nexo de causalidad adecuada a tenor de lo de Silis. Bueno, bien. La Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelación al Trabajo rechaza su demanda en todo sentido, diciendo que tendría que haber ido a Comisión Médica, aunque fueran enfermedades no alistadas. Bueno. La mayoría de la Corte dice que la queja es inadmisible. Conforme el 280, firmó por Lorenzetti, Heighton de Nogás y Rossetti. Para la minoría, Maqueda y Rossetti, ellos dicen, no, esto es igual a Silva y Obregón. Esto acá están diciendo, se repite la historia de Silva y Obregón. Y además eso también dice la procuradora García Neto. O sea, acá salió 3 a 2, sosteniendo que tenía que ir a Comisión Médica. Con la 26, 7, 73. Bien. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre en este preciso momento? ¿Qué es lo que tiene la Corte? Tiene Pogonza contra Galeno. Pogonza es un caso que nos ha ido a Comisión Médica y que tiene dictamen de la Procuración desde el año pasado, desde mayo del año pasado, donde toma básicamente los cuatro primeros argumentos son los argumentos que dio Eduardo Álvarez en Burgui contra Suiz Médica. Primero, que las competencias de las Comisiones Médicas estén definidas por leyes formales. Segundo, que las Comisiones Médicas satisfacen la exigencia de independencia e imparcialidad a lo efecto de la materia específica. Que existen los resguardos del debido proceso, ya que exige el patrocinio electroobligatorio, y los honorarios y gastos son a cargo de la RT. Y además, el plazo perentorio de 60 días hábiles administrativos para que la Comisión Médica se pronuncie. Todo eso, insisto, lean Burgui contra Suiz Médica, es palabra-letra de Eduardo Álvarez. Y luego, agrega un quinto apartado propio del Procurador con el componente político. La razonabilidad de atribuciones y facultades jurisdiccionales debe ser evaluada considerando el carácter social de los derechos en juego y el objetivo político de lograr automaticidad y celeridad en el acceso a las reparaciones. O sea, hay una clara defensa de las Comisiones Médicas, entendiendo que en Comisiones Médicas se va a obtener una respuesta más rápida. Lo cual no quiere decir respuesta más justa. Pero bueno, eso es lo que hoy tiene que resolver la Corte, que yo creo que no va a demorar demasiado en resolverlo, sobre todo porque ya ha salido de algunos superiores de justicia, de la Tribunal de Justicia, como es la Corte Suprema de Buenos Aires, con Marquetti contra el Estado Provincial, donde la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que por mayoría declaró la constitucionalidad del trámite entre las Comisiones Médicas. Y el otro tema, yo hay dos cositas, en diez minutos les pido a Daniela que me permita diez minutos, para, gracias Dani, para tocar dos temas que no son fallos de la Corte, pero que sí creo que son muy importantes que los manejemos, que es el concepto de caducidad de acción y el concepto de ocasionalidad de daño. Con relación a la caducidad de la acción, bueno, vamos a invocar obviamente el primer fallo, el más negrito que hay, el de los pagos de Daniela, de Herrera contra Provincia, de la hora del 19 de septiembre, que por voto o mayoría del doctor Adaro y adhesión del doctor Palermo, la Suprema Corte Mendozina declaró la inconstitucionalidad del plazo de caducidad establecida en la ley Mendozina de adhesión a la 27.348. Argumentos, dice el doctor Adaro, más allá de algunas falencias formales, debe analizarse el caso porque la irreparabilidad del agravio está dado en que se verá privado del acceso a la justicia. Y después dice que si el artículo 259 de la ley de contrato de trabajo señala que no hay otro modo de caducidad que los que resultan de esa ley, no puede una norma provincial establecer una caducidad laboral no contemplada en la ley de fondo, porque la caducidad determina la pérdida del derecho. Ni siquiera se transforma en una obligación natural como en la prescripción. Y si yo no lo pongo, el juez está obligado a fallar y bajar. Acá no, acá el juez no va a dar más trámites porque está caduco. Y introduce un tema que fue novedoso, en todos los otros planteos de caducidad esto no estaba discutido, que es los derechos de las personas con discapacidad que están contempladas en normativas constitucionales y también a nivel internacional. Con lo cual dice que el artículo 3 de la ley 97, que es la ley de adhesión mendocina, resulta inconstitucional e inconvencional. El artículo 4 de la ley de riesgo fija el plazo de prescripción en dos años. El voto en minoría en realidad se va por cuestiones más de tipo formal, en el sentido que se introducen agravios que no habían sido planteados oportunamente. Con lo cual entiende que estaría afectándose el principio de congruencia si se admitieran ese tipo de agravios. Bueno, yo acá les menciono algunos para que ustedes vean. Esto en Córdoba también es un tema de gran discusión. Hay varias salas y tribunales que vienen aplicando la inconstitucionalidad, incluso de oficio. Eso es lo más importante que quiero remarcar, porque en el caso este de la Sala 11, de febrero del 2019, es un recurso directo donde, también más o menos la misma línea argumental, el plazo de estaducididad de 45 días de abril judicial implica modificar los plazos de prescripción que rigen en materia laboral, lo que corresponde sea legislado por el Congreso de la Nación. Artículo 75, inciso 11 de la Constitución, bueno, ratifica que el 44 fija la prescripción en dos años. Dice, si bien no se desconoce la facultad provincial de organizar y crear institutos en materia procesal, esos institutos deben respetar derechos y garantías reconocidos por el orden federal. Hay voto en disidencia del doctor Segura, que dice que si la declaración de inconstitucionalidad es una norma la última ratio, la declaración de inconstitucionalidad de oficio, es la última ratio de la última ratio, haciendo un juego como que los jueces deben ser mucho más cuidadosos cuando la parte no lo planteó. Luego de este fallo en materia de caducidad, está Sakari, que es un caso de conciliación décima, donde me parece muy interesante dos o tres argumentos. Uno, que la caducidad solo puede ser de fuente legal o convencional con las limitaciones previstas en el artículo 2568 del Código Civil, cuando dice que es nula la cláusula de caducidad, que hace excesivamente difícil a una de las partes el cumplimiento del acto requerido para el mantenimiento del derecho que implica un fraude de discusiones legales relativa a la prescripción. Y dice, el establecimiento de un plazo de 45 días para plantear la revisión de lo resuelto del sede administrativo, supone una renuncia anticipada de la prescripción. Luego hay un tema de criterios del TSJ de Córdoba en el sentido de que se debía garantizar la posibilidad de reconocimiento judicial del derecho sustancial del trabajador por sobre el plazo establecido para el ejercicio de la demanda-apelación. Pero este otro, el fallo de Molina, de la sala cuarta, es interesante también porque dice que la ley de adhesión de Córdoba, la 10.456, es una reglamentación de la ley nacional, la ley 27.348, que ha excedido el dispositivo que se propuso reglamentar, ya que el trabajador se ve impedido de acceder a la justicia en virtud de un plazo que no está establecido en la ley nacional. Y esto es cierto, el plazo surge de la resolución 298, no de la ley 27.348. Surge de una norma reglamentaria de tercer grado que termina modificando el texto de la ley. La lógica constitucional, dice, resulta afectado desde que una ley inferior sobre texto de reglamentación, adhesión provincial, impone un requisito que no establece la ley superior reglamentada. Además, dice, el derecho especial de fondo se ve afectado desde que las únicas caducidades laborales que existen son las impuestas por la ley nacional. Y además, dice que una caducidad provincial no puede impedir el ejercicio de un derecho consagrado en una norma nacional. Y el último de los fallos de este tema, que me parece que también es muy rico en análisis, es un fallo de la doctora Andrea Kesserman, que es probablemente la jueza de conciliación más capaz que hay en la provincia de Córdoba, sin desmedro de los otros colegas, pero creo que es la más estudiosa y la más profunda en su análisis, donde tuvo que resolver también un tema procesal primero, que es que la parte actora no había planteado en la demanda la inconstitucionalidad del plazo. Solamente cuando...